Finalmente el que le va a pegar a esas pelotas Brian Ocampo Brian Ocampo que está mirando allá hacia el área Para ver quiénes se sitúan en ella Va Brian Ocampo, se acomoda a las medias Jugada preparada Es para ver dónde va a ir ese tiro Cuando se agarra a las medias va al primer palo Esa pelota, agarrones varios Luis Suárez que está en el área chica Va al centro de Ocampo Luis Suárez, gol, gol El fotógrafo que se mete Gol, 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 gol Locura, 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 locura Gol, 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 gol Nacional 3 Rentista 0 Luis Suárez, el gol Muy bien, muy bien situado Estaba Luis Suárez Simplemente puso el parietal derecho Y pone El 3 a 0 para Nacional Que se lo merecía Volvió al gol Luis Suárez Después de 16 años con la camiseta De Nacional Muy lindo el centro de Ocampo A la cabeza Como tiene que ser El golero si se quedó Pero no le quedaba otra Porque fue un centro Muy bien dirigido Con muy buena dirección Y muy buena potencia Y Luis Suárez simplemente puso La cabeza El parietal derecho Para mandarla a las piolas Nacional 3 Rentista Hundido en la tabla Cero Luis Suárez El gol Como se puede ver Ahí en la reiteración Impecable Lo de Suárez Impecable Que bien posicionado Estaba Y bueno gente Así empezamos El programa de hoy Con esta euforia Con esto que causa Luis Suárez De 20.000 entradas A 30.000 Las camisetas Se dispararon El golero Lo primero que hace Es ir y abrazar A Suárez Esto es hermoso El momento que se está pasando Tanto en la hinchada Como en los jugadores Esto hay que plasmarlo Y esto hay que Coronarlo ahora El martes Pasando a semifinal Dejando afuera A estos brasileros Yo le tengo fe Le tengo fe a Nacional Le doy palo Le doy para que tengan Y guarden Colo Colo Te tengo tremenda fe Con Suárez al lado Te tengo tremenda fe Vas a hacer goles Vas a hacer goles No te queda otra Estás malo de puntería Pero lo vas a mejorar Pero después sos crack Sos crack Colo Colo Vamos arriba Colo Sentate No sé Andá a la habitación Con Suárez Y hablá Mirá videos No sé Colo Pero empezá a embocarlas Empezá a embocarlas Como lo hiciste en Unión Como lo hiciste En esos partidos Por la copa local Colo Te tengo tremenda fe Colorado Ramírez Te tengo Sos bueno Por eso te trajimos Y por eso estás en el cuadro Más grande de Uruguay Colo Vamos arriba Colo Vamos arriba No te voy a dar palo Colo Te voy a dar para adelante Que te lleguen estas vibras Mirá Los videos De Deli Valdez Los videos De De Bergecio No sé Colo Colo Nos vas a dar la clasificación Colo Me vas a tapar la boca Pero vamos a clasificar A semifinales Gracias a vos Colo Suárez Mirá quién tenés al lado Vos viste lo que es eso Toca la cancha Y ya Es otra atmósfera Se respira otro aire Es tremendo Lo que causa Suárez Aprovechalo No te asustés Colorado Y como te lo digo a vos Y lo digo a todos los demás jugadores Vamos arriba Muchachos Vamos arriba Que esto lo damos vuelta Están por descender los brasileros No nos pueden dejar afuera Llegamos a dejar afuera A un Corinthians de Tite Nacional clasificó Entre los segundos Y era de los últimos Y fuimos jugar Contra los brasileros Contra un Corinthians Me acuerdo Que clasificaron De los mejores Primero Y los dejamos afuera Por octavos de finales Libertadores Con una murga No sé si Me parece que hasta Era munúa el técnico Y los dejamos afuera No vamos a dejar afuera El coñanense Vamos Vamos Y tenemos un muy buen cuadro A veces Están de capa caída Están como vergonzosos Están como con Pánico escénico Pero Tengo tremenda fe Tengo tremendo cuadro Un goleiro de selección Un defensa El brasileño Coelho Que es crack Es tremendo Va bien por arriba Es rápido Tengo a Rizzo Tengo a Marichal Que también lo acompañan Bien Está en un muy buen nivel Lozano Tremendo laterales Si no está el Pumita Rodríguez Que es bueno el Pumita Rodríguez Hizo todas las inferiores En la selección uruguaya ¿Cómo no va a ser bueno? Y ahora está el Nacional Donde quiere estar El medio Jona Rodríguez También es bueno Te come Te come los tobillos Te come Las piernas ¿No? Es impresionante lo que marca Recupera Juega Felipe Carvallo ¿Ustedes vieron lo que es Felipe Carvallo? No hay volante mixto en Uruguay como él No hay Busquen Pero no hay Busquen en Peñarol Si quieren Viste Que siempre tienen uno Para comparar con los de Nacional Bueno Busquen si hay uno como Felipe Carvallo No creo No creo No creo El tipo recupera El tipo te la da Redondita a los pies El tipo te hace cambio de frente Te maneja Te maneja Los tiempos del partido No se cansa Es Lo más completo que hay en el fútbol uruguayo Es Felipe Carvallo Si estuviese en Peñarol Felipe Carvallo Con la bulla que hacen los otros Estaría ¿No sabes cuánto? ¿No sabes cuánto te lo venden? Estás loco Pero no Mejor Mejor Perfil bajo No haga bulla Carvallo Jugame un partido mal Así no te venden Y no te regalan La historia de Nacional Por ahora No estamos mandándonos esa Porque ya Si no se nos fue ninguno No te vas a ir ahora Pero Jugame un partido mal Así disimulás Y Mantenés un nivel Cosas Que no te vendan Viste Porque si no Jugás seguido Todo y la usura Bien Y olvídate No te tenemos más Y creo que hasta te vas a ir A Rochelle Lo están buscando Lo están De Boca Ya me enteré Que de Boca Quieren a Rochelle Así que Esta es nuestra oportunidad Muchachos Estamos a 5 partidos Ahora estamos a 4 A 4 estamos Esta vuelta Los dos de semifinales Y una final única Estamos a 4 Le dimos la ventaja A los brasileños De perder acá De locales Bueno Ya los vamos a comer Los vamos a comer Los vamos a comer Pongan los titulares Pongan los suplentes Les tenemos que ganar Les tenemos que ganar Aprovecharon Aprovecharon De que estábamos Con Suárez Y estaban todos Como loquitos Lo dije en el otro programa Estaban todos loquitos Estaban con una desesperación Con una ansiedad Los entiendo Los entiendo Porque el lincho También está eufórico Está con tremenda ansiedad Bueno Ahora Calmen esa ansiedad Y hagan lo que saben hacer Muchachos Vamos arriba Tenemos al mejor delantero De la historia de Uruguay Lo demostró hoy Por más que haya sido rentistas Con todo respeto a rentistas Con todo respeto a rentistas Lo demostró hoy Entra y es otra cosa Es otra cosa También lo demostró Con los brasileros Entra y es otra cosa Ya el juez se siente Un poco incómodo Los jugadores van todo a él No saben cómo marcarlo Entonces eso hay que aprovecharlo A los jugadores de Nacional Sin ser Suárez Sin ser Suárez Que no les agarre miedo Que es un ser humano más Es Suárez Pero es un ser humano más Pásenle la pelota bien No tengan miedo No tengan miedo De su compañero Que el miedo Lo tengan los rivales Ustedes hagan lo que saben hacer Pumita No haceles a los pies Levantar un centro Como la gente Cuando te marcó el pase El otro día Levantaste un centro feo Bueno Eso no puede pasar Porque vos sos una persona Que centrás bien Pumita De la mitad del cuerpo Hacia arriba Levantarle un centro Que los clava Luis Suárez los clava Vamos arriba Pumita Vamos arriba Nacional Loco Vamos arriba Nacional Lo tenemos que dar vuelta Lo tenemos que dar vuelta Porque siento que tengo Un buen cuadro Un buen cuadro Repeto No vayas a echarse para atrás Andá con todo Andá con todo Si estos brasileños Si estos brasileños son de madera Pese a que jugamos medio mal Y les regalamos un tiempo Tuvimos más chances que ellos Hacían tiempo los brasileños Hacían tiempo No le vamos a ganar En 90 minutos Le tenemos que ganar Le tenemos que ganar Y ahí semifinal Y otro cantar Y la final Es única Puede pasar cualquier cosa Pero me tengo tremenda fe Con Suárez me tengo tremenda fe ¿Cómo no me voy a tener fe? Le ganamos a Inglaterra En el Mundial 2014 Después de perder Contra Costa Rica Dos goles Dice Suárez Dos goles Dos goles No le va a hacer dos goles Al gobernense Por más que tenga 35 años Le hace Tres, cuatro Le tiene que hacer Pero Que los jugadores nuestros No tengan miedo Unos días antes Un psicólogo Ah, sí Es Suárez Yo entiendo Que tiene una presión extra Genera mucho el tipo Le causa muchas cosas Pero Es un compañero más Háganle un pase bien Que el psicólogo les diga eso Que el psicólogo les diga eso Vamos a pasar muchachos Le tengo tremenda fe Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos arriba nacional Vamos arriba nacional Y el martes voy a estar en directo Por Twitch Vamos arriba